El Colegio de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre Se presenta el Colegio Escuela Pedro Pablo Lemaitre con la obra Regreso del autor Rolando Cárdenas en la voz del alumno Alejandro Iván Miranda Cárdenas, del sexto A. Un día regresaremos a la ciudad perdida, como en las estaciones, todos los años. Como una sombra más en las tardes, preguntando por antepasados o por el río cuyas aguas se quebraba el cielo. No sé, será el invierno para reivindir mejor los grandes fríos para ver de nuevo el humo negro de los barcos cortando al aire para escuchar en las noches los pequeños ríos de la nieve. Nos sentaremos a la mesa como si tan cosa a probar el pan de otros días. Un pajo a lo que cruce por la ventana nos hará pensar en el bosque de pinos donde el viento se revolvía friloso. También preguntaremos por antiguos amigos pensando quizás en el rostro de alguna muchacha. Aún existirá el boliche donde se venían viejos campesinos. Nos invitarán a beber y a conversar asuntos que nadie olvida. El tiempo no es más que regreso a otro tiempo. Todos nos uniremos alguna vez bajo tierra. Alguien nos reconocerá la vuelta de la esquina. Será como venir a saludar desde otra época. Muchas gracias. A continuación en el escenario dejamos al colegio a la Escuela Portugal con los alumnos Constanza Levil y Felipe Aventaño del segundo año B y el segundo año A interpretando la obra Himno Magañanes del autor José Pérez. La primera región de pebreros con sus pampas de verde coinol Pobladores con templos de acero Por un negro ganado y carbón Junto al mar han surgido tus pueblos Las industrias y estancias al pago Las antollas del Tierra del Fuego Son emblemas de tu libertad Bajo tu cielo estrellano Brindan tu esfuerzo viril Puntareñas, Puerto William, Nandales Y por venir junto a los cielos neumatácticos Con Dios y su bella ideal Chile nos dice presente en su bandera inmortal Paraíso de nieve en invierno Va volando en el hielo el batido Y en el heladero todos los vientos El verano se asuma acá aquí El estrecho y sus cannes boreales La belleza del mundo insular Las exóticas torres del Paine Magallanes, Trabajo y Hogar Bajo tu cielo estrellano Brindan tu esfuerzo viril Puntarenas, Puerto William, Nandales Y por venir junto a los cielos antárticos Con Dios y su bello ideal Chile nos dice presente en su bandera inmortal Chile nos dice presente en su bandera inmortal Se presenta el Colegio de Yamira Ré de Kejilá Con la obra Patagonia De Gabriela Mistral De cámara David Payan Raipane Esteban Payan Raipane Y Belén Ayacali Velázquez De sexto, primero y quinto básico Hola, buenas tardes Mi nombre Su nombre es Belén Esteban Y yo me llamo David Y les vamos a declamar La Patagonia de Gabriela Mistral A la Patagonia llaman Sus hijos la mano blanca Y se entienden a las que son Por delante de la espada Y la nación de su aurora Y su grita la meteada Por el grito de su vientre Por su hierba amarillada Y porque la pobla en río De ágenas foresteras Hablan de más Los que nunca tuvieron madre tan blanca Y nunca la verdejera Fue así Cine angélica y blanca Y así de sustentadora Misteriosa y callada ¿Qué madre dulce te dieron? Patagonia la lejana Solo sabía del padre O lo sur que te declara Que te dice y que te mirar De eterna y mansa mirada Gracias Aplausos